El cambio pero en la popularidad. La impopularidad de Petro a estas alturas parece generalizada en casi todos los segmentos. No logró superar el 30% de favorabilidad en ningún estrato, con una caída especialmente pronunciada en los estratos 1 y 2 por David González Escobar. El pasado 7 de agosto, el gobierno de Gustavo Petro cumplió dos años, lo que significa que cada día que pasa estamos más cerca al final de su mandato que al día en que comenzamos a adolecerlo. Coincidentemente, esta semana se publicó una nueva edición de la encuesta Inverpool, que se realiza en el país cada dos meses con la misma metodología desde hace casi 30 años. Es por lo tanto un momento oportuno para analizar el estado de la opinión pública sobre Petro, ahora que ha llegado a la mitad de su mandato. En la última medición de Inverpool, la aprobación de Petro se ubicó en el 29%, acercándose a su nivel más bajo durante su mandato y solo superada en impopularidad por Pastrana a mitad de su gobierno desde que se tiene registro de esta medición. A dos años de su posición, la popularidad de San Pedro rondaba el 47%, la de Pastrana el 22%, la de Uribe superaba el 70%, la de Santos era el 54% y la de Duque en plena pandemia, y antes del paro nacional alcanzaba el 38%. Sin embargo, donde Siria era Petro, es en ser el presidente cuya aprobación más ha disminuido a mitad de su mandato o primer periodo. Ha caído 27%. Un escenario que contrasta fuertemente con el de Duque, quien a estas alturas mantenía una favorabilidad similar a la que tenía cuando asumió el cargo. La impopularidad de Petro a estas alturas parece generalizada en casi todos los segmentos. No logró superar el 30% de favorabilidad en ningún estrato, con una calidad especialmente pronunciada en los estratos 1 y 2, donde su aprobación, que era del 59% al inicio de su mandato, se ha reducido a la mitad. Su imagen neta ya es negativa entre los menores de 24 años, lo que representa la mayor caída relativa en toda la encuesta, dado que al comienzo casi el 80% de los más jóvenes lo apoyaban. Entre las principales ciudades que desagrega la encuesta, donde Petro sigue manteniendo el mayor apoyo, es en la costa Caribe. Mantiene 42% de aprobación en Cartagena y 35% en Barranquilla. Luego le sigue en Cali y Bogotá, ciudades que fueron clave para su victoria, pero donde su popularidad se ha caído a la mitad, del 62% al 31% en Cali y del 58% al 28% en Bogotá. Para sorpresa de pocos, Medellín y Bucaramanga siguen siendo las ciudades donde Petro recibe el menor apoyo, 22% y 28% respectivamente. Sin embargo, aunque hoy esto parece evidente, al inicio de su presidencia no era tan claro. En agosto de 2022, Petro tenía más apoyo que rechazo en Santander y Antioquia, por extraño que parezca hoy. El desgaste de la imagen del gobierno nacional se refleja aún más claramente en los números de Francia Márquez, de un 54% de aprobación y solo un 18% de desaprobación cuando Petro fue elegido. La situación de la vicepresidenta se ha invertido drásticamente, cerrando esta edición de mitad de mandato con un 52% de imagen desfavorable, frente a solo un 25% de aprobación. La imagen de Petro ha mostrado resistencia, manteniéndose cerca del 30% durante varios meses, una cifra lejos de ser despreciable tanto electoralmente como en términos de gobernabilidad. Sin embargo, todo parece indicar que el recuerdo de Petro será el de un gobierno impopular. Un gobierno que en un principio generó ilusión, pero que tan rápido como ascendió su popularidad, cambió.